¡Vuelve cuando quieras! Pues dentro de dos días concretamente voy a volver. Entonces las minas y los comerciantes se restauran exactamente igual a los dos días. Está bien saberlo. ¿Sabéis de lo que me he dado cuenta, por cierto? Siempre se ha dicho que la mejor manera de subir herrería es haciendo dagas. Pero... me encontré una mina de oro enorme que sacas como... Todo está a la venta. Todo. Si tuviera una hermana, la vendería en el acto. En una vuelta te sacas cuarenta y pico de oro. Si lo que quieres es vender... Tú dime... Y... Y esa clase de cosas. Yo he sacado bastante más... Vale, vale. Eso... Eso te voy a decir yo, porque ya me acuerdo en el meme de... que no era METE. Esto me lo voy a guardar ahí en algún sitio. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoro. Vuelve cuando quieras. Ah, sí. Pero si la joyería... la joyería ahora... la joyería es la nueva... la nueva orden, eh. Que encima ella de por sí se ven de cara. Aunque no hagas nada con ella. No. 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 es puramente estético actor Polzun Polzun me trae bastante igual la magia tiene que estar a 150 y el aguante también en 150 y el resto ya full salud con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nivelar cosas rápido. Uno de los encantamientos que voy a poner yo en todas las zonas de armadura es uno que te suma un aguante de cajones. Si tuviera una hermana, la vendería. Si lo que quieres es vender, yo te cu... O también puedo hacer... Eso. La verdad es que eso no se me había ocurrido. Pelepar. 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 Te empty. Pelepar. 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 Y lo he dejado pobre otra vez. Ah, que parecido. Cállate. Me acordaba yo de eso. Hmm, también. No me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera. En mi antigua partida... De Orlund Melena Gris ostenta ese hombre. El acero de ese hombre es legendario. Solo pido una oportunidad. ¿Has conocido a mi padre? ¿Buscas protección o provocar daño? Claro, es ella la que más minerales tiene. Pero es que el otro es una tienda más general. No olviden... No olviden... Si, 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 si. Cuando necesitemos... Eso es lo que menos pide. Esto era. Los brazales. Porque si me pongo a... A hacer dagas... Tengo nueve lingotes... Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Les espiamos... Y a por... Claro. claro, esto despertará es eso... Vale. Hasta aquí tenemos. Pues lo que vamos a hacer... Ahora, ¿qué podemos hacer de 500 cosas? Podemos entrar en un círculo realmente, eh. Bastante tocho. Vale, ya tenemos esto al 40. Vamos a hacer 5 más. Bueno. Hacen lo mismo. No me van a... las mejores armas y armaduras. No te voy a poder sacar mucho más. Claro, pero por ejemplo... No te voy a poder sacar mucho más. No te voy a poder sacar mucho más. Es una espada que fabriqué para el Jarl Valgruf el Mayor. Es una sorpresa. Y ni siquiera sé si la aceptará, pero aún así... Escucha, ¿podrías llevarle esta espada a mi padre, Provencio Benichi? Sí. Es el administrador del Jarl. Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecerse aquí. Lo haré. 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 El sabor es ebrio. Votando... A la próxima. Vas al Distrito de la Nube muy a menudo? Ah, pero qué miedo. Pues, claro. El calor ebrio. Sonera. Yo estaba sin que era aquí. Aquí otra. Ah, casi al principio. Ah, espérate. No, 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 espérate. Pues ya está. Le pillo las armas al de dragón. Sí. ¿Estoy fijo de aquí? Sí. Aquí está. En las tabernas se habla sobre un combate en carrera blanca entre dos campeones. Un capa de la tormenta y un imperial. Aunque ya se ha decidido cuál será el escenario, no han elegido aún a los participantes. No, espérate. No hay que agarrar. No hay que agarrar. No hay que agarrar. Guarda el legado. No, no, si vamos a hacer el lado imperial, con lo cual me viene bien que justamente luchemos por el imperio. Dime.